Desde el principio hasta el final... Bueno, pues... Hay interrupciones, hay momentos... En los cuales el equipo está muy... Está muy bien, intenso... No sé si lo tengo que comparar con otros partidos hoy. El equipo me gustó mucho. Me gustó mucho porque era un partido muy... Muy difícil... En el sentido de que, bueno... Dos derrotas... No me gustó nada en absoluto... Y era difícil de... De afrontar el partido de la forma... O de la manera que lo hemos hecho. Creo que... Que el equipo ha estado... Francamente... Y luego, pues... Cosas que han pasado enteradas del juego... Las cuales, pues yo creo que no podemos... No podemos hacer nada... Porque son decisiones de otros. Es lo... Es lo que dices tú... Es lo que dices tú... Es lo que dices tú... De decirle vosotros... Yo no me voy a decir nada... Yo no me voy a decir nada... No me fui a Forward... Y me lo ju Cinco... De decirle vos sí... Con...